Un momento, Bridging Galactic, podemos decir que es la única empresa pública que pues tiene estos vuelos al espacio, que podemos decir que lo ha logrado, ha llegado al espacio, ¿verdad? Pero el día de hoy otra empresa se quiere agregar, ya es pública por sí y realmente es una gran empresa. Y ahora esta empresa va a volar el día de hoy y si lo logra completar podemos decir que es la segunda empresa en cual pues logra estos vuelos al espacio. Ahora esta empresa quiere ir a la Estación Espacial Internacional. Esto pues la hace un poquito más, podemos decir, un poco más valiosa, no solo porque está compitiendo con SpaceX y pudiéramos decir que esta empresa ya por sí es pública y pues todos los que quieran invertir en esta nueva industria de lo que es el mundo del espacio, pues lo pueden hacer a través de esta empresa que no es tan mal porque ha estado en un descuento bastante grande desde sus mejores días que ha estado entre los $350 dólares. Ahora la vemos entre los $127, vamos a estar hablando sobre la empresa, por qué yo compré, en realidad que siento que es una posibilidad que sí lo logre y vamos a estar hablando de todo lo que tenemos que saber. Lo único que te pido, mis amigos y amigas, es que le des me gusta al video, te suscribas al canal y le des a la campanita para que te notifiquen cada vez que hacemos este tipo de videos. De bienes y reyes, esta excepción de noticias, todo lo que nos queda dinero. Bueno, habiendo dicho eso, vamos con el video del día de hoy. ¡Vamos! Entonces vamos a hablar sobre qué empresa es y es nada más y nada menos que Boeing está intentando nuevamente lanzar su cápsula Starlink a la estación espacial. Esto es lo que está en juego. Realmente hay mucho en juego porque, quiera o no, podemos decir que Boeing era la competencia de SpaceX, pero SpaceX podemos decir que ha explotado con buenos triunfos en estos vuelos, ¿ok? Y esto son buenas noticias para SpaceX, pero realmente si logra Boeing completar esto, pues ya SpaceX tiene competencia, ¿ok? Y eso siempre así, recuérdense, siempre va a haber una competencia y, bueno, esta competencia es pública, amigos y amigos, y su acción ha estado, pues, sufriendo, crean, ¿no? Miren, aquí estamos, lo que es Boeing, a 127.18. Yo acabo de comprar algo de Boeing y, pues, miren, si miramos aquí en sus cinco años, pues, viene, pues, de estar, pues, en los altos 424 dólares, 350 dólares. Y, claro, se vino para abajo con la pandemia y después de ahí ha comenzado como a querer, a sobrepasar, pero no ha tenido mucho éxito. Ahora, recordemos, Boeing no solo es una empresa de fabricación de lo que son aviones comerciales. Bueno, es una gran parte, eso sí, pero no, miren lo que hace un poquito Boeing antes de comenzar a describir todo esto. Boeing compañía es una empresa multinacional estadounidense que diseña, fabrica y vende aviones, helicópteros, misiles, satélites y proporciona asesoramiento y servicios técnicos, ¿ok? No es solo una empresita ahí que hace aviones y solamente ahí, no, amigos, misiles y satélites. Esto significa que tiene muy buenos contratos con el ejército, mis amigos y amigas. Y si logran concretar esto, pues, también van a tener contratos con NASA. Recordémonos que si ya por sí, pues, tiene contratos con el ejército, se le va a hacer bastante fácil, puedes agarrar un par de contratillos ahí con la NASA. Entonces, miremos aquí, esto es del 2018, pero aquí podemos ver cómo estaba dividido realmente. Tenía un 59% de ingresos de lo que son en comercial airplanes, de vuelos comerciales, de lo que son los aviones en fabricación de estos vuelos de esos aviones comerciales. Era un 59%. Lo demás era un 22% en defensa y espacio. Y lo otro es Capital Corporation y servicios globales. Entonces, estamos hablando que, pues, en el espacio y defensa, es un casi 22% en ese tiempo, 2018. Ahora, yo estoy seguro que comenzó a caer porque fue golpeado fuertemente con lo que son la creación de estos nuevos aviones, ¿verdad? Por todo lo que había pasado con la pandemia y todo. Ahora que recordemos que ya está todo esto regresando. Esto quiere decir que estos ingresos, es muy posible que comiencen a regresar una vez más. ¿Ok? Pero si ahora le vamos a agregar que pueda tener más ingresos en lo que es en el espacio, estas son muy buenas noticias para una empresa que ha estado sufriendo y yo en lo personal no pienso que se vaya a ir a ningún lado porque, como les digo, pues, ofrece lo que son esos servicios de misiles, de defensa nacional. Y, pues, ustedes saben, amigos y amigas, Estados Unidos invierte mucho en su defensa. Y entonces, siempre van a tener negocio. Yo creo que ha sufrido, pero al final de todo, Boeing, yo siento que será Boeing. Ahora, ¿qué es lo que piensa pasar el día de hoy? Que es muy necesario que estemos viendo y por qué compré yo. Yo creo que sí van a completar este vuelo. No me sorprendería que no. Digamos, muchos de los aviones que, pues, nosotros por sí venimos y volamos son de Boeing. Entonces, yo sé que al final los errores que tuvieron los van a solucionar. Pero, miremos aquí, Boeing está listo para hacer otro intento a llegar a la Estación Espacial Internacional con su cápsula Starliner, con el lanzamiento programado para el jueves a las 6.54 pm. Entonces, mucho ojo, la misión llega a casi dos años y medio después de que el primer intento de la empresa fracasara. Boeing ha trabajado en solucionar las fallas de software y válvulas de propulsión atascadas a medida que avanza para terminar el desarrollo de Starlink y transportar astronautas a NASA. Boeing ha estado desarrollando su nave espacial de Starlink bajo el programa comercial CRUDE en la NASA, habiendo ganado casi 5 billones de dólares en contratos para construir la cápsula. La compañía compite bajo el programa contra SpaceX de Elon Musk, que completó el desarrollo de su nave espacial Drut Dragon y ahora se encuentra en el cuarto vuelo espacial humano, operación para la NASA. Entonces, quiera o no, pues, SpaceX ya tiene un paso adelante. Pues, eso no significa que vengan lo que son las competencias, amigos y amigas. Recuérdense que el mundo es así, el mundo es muy competitivo y ya viene Boeing. Ahora Boeing, por sí, pues, es reslumbrado. Sabemos que, pues, como les decía yo, fabrican armas para Estados Unidos. Y, pues, quiera o no, esto, pues, le va a dar un punto extra. Y si logran completar este vuelo exitosamente, yo creo que sus acciones van a comenzar a subir porque, quiera o no, ha estado en un descuento. Por eso yo decidí comprar. Aparte de todo, es que siento que está en un precio algo económico a lo que hemos visto. Y yo creo que, pues, como les decía yo, yo creo que Estados Unidos no va a dejar de venir y, pues, invertir en su defensa. Y es algo que, pues, sabemos que Boeing fabrica. Y otra, yo siento que los vuelos comerciales, con todos los problemas que ha tenido, yo creo que los vuelos van a comenzar a resurgir una vez más. Ya lo estamos viendo en los boletos. Las aerolíneas están ganando mucho dinero. Y así mismo van a comenzar otra vez a ordenar estos aviones. Y cualquier problema que hagan tener con los aviones, estoy muy seguro que lo solucionarán, lo han hecho. Y por eso es que me gusta la empresa. Ahí por eso decidí comprar. Ahora, como siempre, esto no significa que lo hagan. Siempre analicen y estudien. Yo puedo estar completamente equivocada. Solamente es entretenimiento. Entonces, nunca compren o vendan porque lo vean en un video, porque lo vean en nuestros cursos, en nuestro club VIP. Realmente son movimientos que estoy haciendo, pero yo puedo perder en cualquier momento, mis amigos y amigas. Eso siempre es así. Si no se han unido a nuestro club VIP, únanse a nuestro club VIP. Ahí está el botoncito. Ahí lo pueden presionar. Y también, es algo que es nuestro curso. Yo le estaré agregando más contenido y esto, pues, llevará a que le suba el precio. Pero mientras que no le agregue, ahí está el curso, mis amigos y amigas. Recuérdense que si lo quieren ahorita en este momento, cuando yo le agregue contenido, pues, ya lo tendrán automáticamente. Entonces, ahí estamos. Les mando un fuerte abrazo. Recuerden que no hay nada imposible. Que todo lo pueden hacer si se lo proponen. Nos estamos viendo en la próxima. Se me cuidan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!